Acompáñenme a hacerle de comer a mi papá y a sus compañeros de trabajo. Ay, aguas con gallo porque te pica. Ay, frío, bravo. Voy a hacer unos rollitos de pollo con espinaca y queso y poquita calabaza. Dicen los señores que trabajan con mi papá que sus esposas todas las semanas no le echan lonche. Solamente el sábado, el día que les van a pagar. Menos a mi tío, a él sí le dan su lonche todos los días bien rico. Pero también quién sabe qué harán los señores para que no les echen su lonche. Algo, algo han de hacer, no se crean. Mi papá siempre le dice a los señores, le dicen ahorren, denle el dinero a su señora. Bueno, una parte así para que tengan para los niños y así darles para la escuela y toda la cosa. Les dice ya no tomen, mejor ese dinero que se gasten en la caguama, décenlo a sus niños. En esta receta voy a agregar calabacitas, como unos 5 minutos hirviendo, que no se cocinen bien, para que no se aguaden porque después les vamos a echar en tomate. Ya que está hirviendo, las voy a sacar. Y como somos bien chileros en la familia, nos gusta mucho el picante, le vamos a agregar jalapeño. En realidad estos no pican mucho, pero así para comérnoslos a gusto y les voy a poner este queso. Estaba bien apurada para alcanzar a tener la comida a mediodía, porque a esa hora es cuando salen a su lonche. No hombre, mi papá me sorprende bastante, se levanta como a las 3 y media y a las 4 se va a correr. Y corre como unos 22 kilómetros, así dice que poquito nada más. Mi hermano bien acomedido, ahí me anda ayudando, ya pusimos la cazuela para los chiles. No hombre, les digo que a veces hasta me da vergüenza con mi papá, yo a veces apenas me voy levantando. Trae bastante energía, luego lo veo y dice vamos a desayunar. Y le digo, yo como dorrísima, apenas levantándome. Me doy la levantada bien rápida y le digo, sí, apa. Y le digo, ¿cómo andas? Me dice, bien aquí. Me acabo de echar mis 22 kilómetros. Y me siento como de 20 y ahorita me voy a ir a trabajar. Y dice que hasta que chilla el grillo, hasta que se hace de noche. Yo a veces me levanto y ya amanezco cansada. No hombre, chale. No hombre, me da bastante vergüenza porque a veces yo me siento como de 40 ya. No, pero ahorita que ya he estado comiendo bien, ya que le he entrado más a los frijoles y así, ya me siento otra vez como de mi edad. Ya, estoy teniendo mucha energía otra vez. Ya están los rollitos de pollo con espinaca, calabaza y queso. Ahora voy a poner los 8 jitomates que puse a hervir. Le puse un pedacito de cebolla, un pedacito de nor suiza. Guardé todo lo que trae adentro la calabaza y lo vamos a moler. Esto es para poner las calabazas en caldito y también los rollitos de pollo. Mi tía acá ya se hizo un arroz bien rico. Le voy a poner dos ajos y poquito comino para que le dé sabor. Llegó mi hermana y se acomidió. Dijo, yo te ayudo. ¿De qué? De nada. Ay, algo quieres, quieres salir por ahí de seguro. No, no. Dije, ha de querer un permiso por ahí, por eso llegó. ¿A qué les ayudo? ¿A qué les ayudo? Así era yo cuando quería pedir un permiso por ahí. Le ponemos poquita agua para que se le despegue del molcajete. Por acá le voy a sacar todo el aceite porque no hombre, creo que nos pasamos de lanza. Después de que le saqué todo el aceite, le vamos a aventar ya todo el jitomate que habíamos molido antes. Hoy sí traía el espíritu de chef. Me gusta mucho cuando cocinamos y comemos todos porque la comida es pura felicidad. Me gusta cocinar mucho aquí en la lumbre de mi tía porque ella siempre cocina afuera. Se hace más rápido la comida y también queda más buena, no sé por qué, pero queda más buena. Le empecé a poner toda la calabaza, ahora todo el pollito también como para que se haga aguadito. No hombre, luego voy allá arriba con mi papá a ver cómo anda trabajando y así, echándole porras desde la sombra. Y escucho que les dice, saliendo, te vas derecho al mercado a comprar el mandado. Después de un ratito que hierve, ya está listo. Aquí mi hermano va a orillar la cazuela porque está en musculudo, mírenlo. No hombre, se ve bien rico, inspirador. Ay cálenle a hacerla. Y justo está listo a tiempo para que ya se vengan a comer. Yo he estado tomando vitaminas y ya me da más hambre. Y es lo que he estado haciendo, me he estado recuperando y comiendo y comiendo y ya subí un poquito de peso. Hombre, es que sí llegué para acá media huesuda. Una agüita de naranja y ahora sí bien rico a comer. Los quiero mucho, mucho, mucho. Se cuidan mucho, inspirador.